Hola, yo soy Mariano Grosso de General Cabrera, corro en la categoría principiante, hoy estoy debutando, clasifique en el puesto 2 y me siento bastante bien con la pista, es una pista técnica con saltos muy parados y bueno, hoy me fue bien y a pensar en mañana para poder hacer una buena carrera y llevarme el 1 si puedo.